¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark y estoy en un poblado nuevo, tengo misiones que hacer pero hoy estas misiones las vamos a dejar para otro vídeo, porque, bueno si nos da tiempo, si vale, pero lo que me interesa es que veáis una cosa que está muy guapa del juego, bien aquí, como podéis ver, tengo estos dos pergaminos que pone, entrada a la dungeon secreta entrada a la mazmorra secreta, y este pone lo mismo pues bien, vamos a ir a una dungeon secreta, que me encontré matando enemigos, que está en este mismo mapa y, antes que nada, vamos a coger nuestro caballo ya tenemos montura, está muy chula nos la dan con misiones, o sea, nos la dan casi al principio del juego, vale solo hace falta pasar al segundo mapa por ahí, y nos dan esas misiones, vamos a recoger lo que nos han dado por conectarnos vale y esto fuera, bien vamos por aquí hay hay muchas mazmorras secretas por lo que estoy viendo porque al abrir un pergamino me ha mandado coño, que ha sido eso joder se han teletransportado aquí vale, vale aquí está, aquí está, aquí está ¿la veis? que ha salido yo me estoy hostiando, eh coño vale como veis enter dungeon, vale y estamos aquí en esta esquinita de este mapa le damos se abre un portal y ahora nos pregunta si queremos entrar vale, le damos así y ya está tenemos 10 segundos el pergamino no se gasta entonces si no queremos entrar por el momento pues no lo gastamos supongo veis ya ha desaparecido el pergamino que tenía aquí y vamos a ver esta mazmorra que es lo que tiene porque el score requerido es 75 yo tengo noventa y algo noventa y tres hostia hostia parecían hogueras parecían hogueras ah, tienen poca vida tienen muy poquita vida, ¿no? pues, pues easy peasy, ¿no? va a ser fácil, ¿no? es que se una de las cosas que me gusta del juego pero a la vez me cabrea es algo contradictorio pero bueno es que los enemigos se separan ah, no, mira ahí está la puerta mira un segundito porque no lo podéis ver vale, no tengo bueno voy a subir para arriba bien si yo tiro por aquí me aparece esto que es la entrada a una mazmorra bueno o el siguiente nivel de la mazmorra y si voy para arriba me encontraré con un enemigo del de los cuernos o sea un enemigo especial que tiene mucha vida vamos a ir primero por el enemigo especial y después vamos a entrar por el por la puerta esa hostia ay, me he equivocado me he equivocado vale, me ha dado me ha puesto una pegatina de miedo vale, a ver eh, quieto para la toma por culo hostias 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 espérate, espérate, espérate quema hostia que me ha dado un collar morado uh un collar morado critical y subdub no se lo que significa pero de estrés y vitalidad grado 100 y nos lo equipamos vamos a ver un momento porque yo a ver yo lo estaba ah, vale mira, mira vale, vale collar dos pendientes dos anillos esto una piedra de habilidad y esto no se lo que es porque aun no habré llegado al nivel es suficiente lo que lo que no me me queda muy claro uy, claro claro es que aquí pone grave que será el grado 100 o la durabilidad no se si la joyería se puede reparar o no de hecho si os fijáis todo el equipo que tenía en el video anterior que no me podía poner porque me aparecía en rojo lo he vendido se puede vender el equipo en los mercaderes también habrá mercado de subastas pero en el mercader te puedes puedes vender el equipamiento que no quieras yo como todavía tengo equipamiento ah, bueno a ver lo que estaba diciendo antes de los enemigos que no sé si lo he dicho porque ahí me lío mucho es que los enemigos se separan ¿vale? y entonces es mucho más difícil atacarles cuando se separan ah, no mira ya está hostia pues hostia pues ni tan mal eh a ver aquí que tengo yo que hacer aquí que tengo yo que hacer aquí 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 se está liando una a ver que tengo yo que aquí que tengo yo que hacer el 4 es con water water vans a ver ah, vale vale, aquí uno ya tengo que ir para abajo para el otro vale bueno pues mira pues ha dado tiempo para hacer las misiones estas y las dungeons secretas de si todas son como esta es una auténtica pasada porque te la haces en 0 coma es muy fácil porque mirad que enemigos con nivel 33 de vida 33 de vida y el boss me lo he cargado básicamente con el lanzallamas a nuestro tengo que romperlo y me ha dado un collar morado o sea que joder va muy bien o sea me gusta me gusta me ha alegrado el día el collar esto que coño aquí que tengo yo que hacer en el 3 ah vale esto solo los bidones aquí que me ha salido algo para inspeccionar coño a ver coño me vas a dejar me está disparando este coño déjame será ah una fruta una fruta perfecto está bien escondida la fruta esta ya tengo una fruta menos para recoger yo que pesados son los putos dicho esto coño ya me quedan tres tres cajitas tres cajitas aquí una y otra vale y otra vale ya tengo las tres ya tengo las tres en buscar bueno vale ya está que me queda por aquí ya entregar las misiones aquí y ya está venga pues vamos a coger el caballete no sé yo si las mazmorras secretas se pueden volver a a a hacer vale de todos modos vamos a ver porque tengo otro pergamino espera donde era donde era donde vale no es para acá arriba para aquí arriba es es a no hostia donde era a a ver donde era vale ya sé ya sé ya sé es aquí abajo en este rinconcito de aquí aquí donde están todos estos enemigos a ver no no me aparece otra vez a por culo no me aparece otra vez a a ver a ver si si no ah no esto es una fruta esto es una fruta pesado guillo coño pesado el bicho esto es una fruta ahí va venga otra frutita más pues no no aparece pero bueno tengo otro pergamino que me dirá la ubicación de otra mazmorra vamos a coger el caballito otra vez aunque estamos ahí al lado pero bueno así le sacamos partido joder pues muy bien muy bien muy bien muy bien aquí como podéis ver están las tiendas a ver ah mira que no puedo a ver no sé si hay algún botón bueno aquí está la tienda de las armas la de las pociones este es el el correo pero voy a tomarme una poción el los portales los portales que son estos de aquí estos de aquí tened en cuenta que cada vez que entréis en una ciudad y descubráis veis este ha mejorado el arco a nivel 21 creo bueno pues los portales hay que hay que activarlos o sea te acercas le das al botón derecho del ratón y lo activas si no si quieres utilizar un portal que no tienes activado pues evidentemente no lo vas a poder usar vamos a coger las recompensas a ver que más hay por aquí aquí este de aquí completado bien y ahora vamos a ver hacia donde tenemos que ir ah mira aquí me manda otra misión y tengo que ir vale pues vamos a ver vamos a ir otra vez para allá antes que nada voy a quitarme todas las mierdecitas estas ah mira pues puedo subir fuerza destreza e inteligencia todo a más 5 pues lo subimos soy más fuerte el inventario lo ordenamos y nos han mandado más equipamiento nuevo adventure coleccionable esto por aquí muy bien y seguimos también tenemos en la aldea un cofre el cual nos va a permitir guardar ítems de crafteo al menos yo por lo que he leído solo te deja meter ítems de crafteo y está muy bien vamos a ver me quedan ahí menos vamos por aquí a ver aquí que tengo que hacer reparar el molino vale pero que molino ah vale este reparamos el molino y ya está completada yo la tengo que ir hacia arriba vale cogemos el caballo no sé si el caballo tiene vida yo espero que no o sea que no me lo puedan matar espera 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 aquí hay un puente aquí hay un puente a ver vale 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 voy a matar antes a los mamones que es esto wow linchada espectacular oh puta madre que coño es eso coño hostia pues no me aparecía en el mapa un bicho tan grande es un su puta madre por aquí no hay nada ah vale este es vale este es el cementerio aquí si me aparece una calavera que no ah tengo la costumbre de darle al botón a la rueda del ratón para ver de eso pero no no se acerca el minimapa ya lo miraré como se acerca el minimapa hostias pero vaya bicharraco y no me ha dado nada nada especial bueno es que no me ha dado nada de luz nada así que vamos a traer para allá vaya salto ey no te caigas ahora cabrón bueno ya que estamos cerquita vamos a ir andando porque quiero ver si me estoy dejando algo alguna frutita o algo de momento nada hostia esto está más lejos de la cuenta voy a coger caballo ahí va a ver aquí en el 2 vale pues vamos a ir recogiendo muy bien aquí tenemos otra misión para recoger y a ver aquí que hay ah vale tengo que ir mira eh dungeon es verdad la dungeon de este mapa no la había hecho todavía había hecho la vale pues vamos a hacer las misioncitas estas y después de hacer las misiones la la mazmorra la de mira mira oh eh menos mal que estoy yo aquí eh menos mal que estoy yo aquí ah vale la misión era matar al escorpión ese gigante lo que pasa es que yo lo he matado antes de tiempo vale y ya por aquí vale pues vamos a dejar al personaje a las puertas de la mazmorra para hacerla en el próximo vídeo hostias hostias la de zombie que van para allá no coño que se van de acampada mira se van de excursión pues vamos a darle candela venga vamos a darle candela ven ahí tiene candelita de la buena y esto a ver que ah no he visto no me ha parecido ver ahí algo pero nada pues bien antes de terminar el vídeo lo que vamos a hacer es darle al siguiente pergamino uy perdón que se me cae el micro darle le voy a bajar un poquito darle al siguiente pergamino para para ver donde está la siguiente mazmorra oculta veis y aquí lo que me dice es que tengo que abrir el mapa a ver esto está vale abrimos el mapa no 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 tampoco vale este es el mapa joder es que os voy a decir una cosa es jodidamente inmenso mirad mirad todas las localizaciones que hay vale pues yo creo que va a tener que está en en el este de de luteran más que nada por la costa porque me aparece aquí como veis una costa y es una entrada así pues puede ser esta de aquí esta entradita de aquí porque es la que más se parece o quizás o quizás es que no está en cuadra o sea que que lo mismo esta parte del mapa está puesta de otra forma de otro lado y es por ejemplo arriba o abajo bueno esto como todavía me queda mucho que investigar fijaos todas las regiones que hay fijaos todas las jodidas regiones que hay bueno yo me conformo porque me han dado ya el collar que de hecho voy a ver en carácter info vale grado 100 he luchado no se me ha gastado así que ni tan mal ni tan mal está muy bien y nada y mejorando el equipo poco a poco cuando me salga una pieza de equipo legendaria que son las naranjas lo voy a flipar en colores porque ya más o menos sabré cuando me las dan si las mazmorras las dan que supongo que sí porque es lo más normal o si es de crafteo que también puede ser pero de momento está bastante bien y antes de terminar el vídeo quiero darle las gracias a all in one traducido todo en uno porque me pasó la dirección de una página de de vpn porque a mí ya se me acababan los tres días de prueba y me dijo mira instálate esto bueno ve a la página instálatelo porque te dan siete días de prueba y después de los siete días si vuelves a reinstalar el programa te dan otros siete días de prueba y así sucesivamente así que nada muchísimas gracias porque gracias a ti puedo seguir jugando el juego y seguir subiéndolo y nada vamos a dejar aquí el vídeo a las puertas de la siguiente mazmorra y vamos a ver qué tal se nos da quizás quizás intente subir un nivel más matando enemigos para ir más sobrado para la mazmorra porque los bosses son bastante jodidos así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima y hasta la próxima